Pues aquí que estamos achicharrándonos con el sol del norte, que nos viene muy bien, que así tenemos vitamina D, creo que es, y todas esas cosas, la sintetizamos, al menos. Bueno, no les hemos contado, pero ya el Teide tiene su primera pequeña capa blanca en distintos puntos de este otoño, después de los nubarrones de los últimos días y del peletillo que estamos empezando a notar todos, ¿verdad? Bueno, yo les cuento esto porque veníamos de un bloque denso, estábamos con Macu León, del Partido Socialista en los Hilos, con Antolín Bueno Jorge, de Coalición Canaria PNC, él es de PNC, aunque están en el grupo Coalición PNC en el Cabildo, y con Noelia González, que es concejal del Partido Popular en el gobierno del Ayuntamiento de Los Ralejos. De nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y aguantar el sol. Macu, estábamos hablando del primer bloque, PSOE en Tenerife, hemos hablado de todo lo que sucede con Fidela Velázquez y con Cayetano Silva, pero hay otra cosa que preocupa, nos vamos del norte, del noroeste al sur, y es el municipio de Arona. Ahí tenemos al gobierno dividido en dos bloques y el Partido Socialista ha pedido, dice que va a expulsar al alcalde, a la actual alcalde, a José Julián Mena y también a Luis García, el ex concejal de urbanismo al que se le quitaron las competencias. Luis García daba una entrevista este fin de semana en el periódico El Día. ¿Qué es lo que piensa el Partido Socialista sobre esto, Macu? ¿Cuál es la posición del partido? ¿La decisión salomónica de los dos fuera? Si no, no se entiende. Tenían una mayoría absoluta y ha reventado, ha saltado por los aires todo esto. La verdad que para todos, yo no formo parte de la Ejecutiva Regional ni de la Ejecutiva Insular, pero yo creo que para todos los militantes ha sido un suceso que ha sorprendido a todos en general. Es verdad que yo siempre también he hablado a veces que cuando las mayorías son demasiado contundentes o demasiado mayoría, como comenta, posiblemente que hayan más problemas. Cuando hay más personas, pues más problemas, más división de criterios, etc. Lo que está claro es que el partido ha sido tajante, es decir, les ha comunicado, ha intentado por todos los medios, porque han habido múltiples reuniones a nivel federal, a nivel regional, a nivel insular y es verdad que ha sido una decisión de la mano de las tres instituciones en el cual le han comunicado la expulsión del partido a tanto a José Julián Mena como a Luis García. Luis García era de los que abogaba y bueno, lo comenta en su entrevista también que él entregaría su acta si la entrega también el alcalde. El alcalde se ha manifestado otro posicionamiento y sé que tienen hasta el día seis para presentar alegaciones por las declaraciones que pude leer. O sea, hasta mañana viernes, si nos ven hoy en estreno o jueves. Y ahí es donde decidirá el partido, bueno, que son a los tres realmente, también Agustín Marichal, también hay otra expulsión. Es el presidente del Partido Socialista en Arona. Y se sabrá, entiendo que en breve el partido tomará las decisiones y creo que, como digo, si algo tiene claro el Partido Socialista es que suele ser contundente. Y cuando toma una decisión, aunque parezca irreal o otros partidos, no sé si actuarían con la misma contundencia, intentarían tapar la situación para no desestabilizar de una manera u otra ese gobierno. Todo lo contrario. Es verdad que aún así, con las expulsiones, pues el partido tiene otros concejales y concejalas socialistas y entiendo que... Esa era la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser el futuro de Arona? ¿Cuál es la carta de salida del Partido Socialista una vez expulse a Mena y a Luis García, también a Agustín Marichal? ¿Qué eso va a suceder si o si nos cuentan? Yo te puedo dar mi opinión, la regional y la insular, porque tampoco la conozco. Pero lo que está claro es que el PSOE tiene que apostar, ha tenido una mayoría y un respaldo contundente y tiene que apostar por seguir gobernando el municipio de Arona, darle estabilidad al municipio y que, como digo, yo creo que es un municipio que tiene un futuro por delante bastante prometedor. Lo que falta es sentar las bases y trabajar con transparencia, con honradez, con humildad, sobre todo cuando hablamos de municipios con tanto... donde existe tanto poder urbanístico, normalmente es donde vienen los problemas y yo creo que... Que ese es el trasfondo. ...quitar cualquier duda, quitar cualquier duda ante todo, limpiar cualquier duda que pueda ocurrir y actuar desde la transparencia y desde la honradez y trabajando correctamente y que creo que es lo que necesitan los vecinos y vecinas de Arona. La solución sería que el Partido Socialista en Arona llegara a acuerdos con otras formaciones. El PP ya le ha tenido la mano. Agueda Fumero ha dicho, cuando el PSOE resuelva lo suyo, aquí estamos nosotros. Yo creo que lo importante es darle estabilidad al municipio. Ya las herramientas o los pactos, posibles pactos o no, pues ya se decidirán. Pero lo que está claro es que hay que darle estabilidad a ese municipio que es súper importante y más en estos momentos que estamos viviendo. La gente necesita un gobierno fuerte que dé tranquilidad, como digo, que dé transparencia y que dé confianza a la ciudadanía para salir sobre todo del momento en el que estamos y sobre todo para proyectar un futuro prometedor que, como creo o creemos todos, que tiene el municipio de Arona. Sí, con este pedazo de cero turístico que estamos viviendo. Antolín, ¿cómo ven desde el PNC, tú como consejero del Cabildo Insular de Tenerife, qué relato nos puedes hacer de todo lo que estamos viendo en el PSOE en Tenerife en estos últimos tiempos, con las condenas a Fidela Velázquez, a Cayetano Silva, todo lo de Arona? ¿Qué visión tienen ustedes? ¿Qué puedes opinar para nuestros telespectadores? Bueno, yo compartiendo lo último que dijo Macu sobre que los políticos tenemos que dar estabilidad a los municipios, más allá de los intereses personales, la situación la veo con preocupación. Preocupación porque yo personalmente creo que el PSOE es un partido necesario para los gobiernos, como lo es el PP, pero creo que las últimas actuaciones están siendo muy alejadas de lo que un partido serio, un partido con ese código ético del que hacen siempre gala, debe tener y debe demostrar. Yo creo que hay ejemplos y estamos viendo. Yo creo que la justicia hay que dejar a trabajar. Hay que respetar la justicia, nos guste más o nos guste menos. Pero estamos en un país donde la justicia tiene que ser independiente. Ha dictado sentencias y lo primero que tienen que hacer las personas implicadas por dignidad política es marcharse. Luego tendrán que apelar, pero hay que marcharse porque la sociedad no puede estar manchada por este tipo de condenas. Podemos compartirla más o menos, podemos estar más de acuerdo o menos, podemos creer que es una injusticia, pero también fue una injusticia lo de López. No de ningún partido, pero López lo único que hizo fue autorizar dos mercadillos para que una serie de familias pudieran comer. Y él tuvo la dignidad desde el minuto uno de irse, renunciar a todo y defenderse alejado de la política para no manchar la política con la justicia. Y es lo que yo le pido, en este caso, a Fidela, a Cayedano y al resto de políticos que hagan como ciudadanos. Ya no lo pido como políticos de otro grupo político, lo pido como ciudadanos. Que limpiemos la política. Luego tendrán tiempo, si realmente la sentencia les da la razón, de volver con más fuerza. Pero vamos a sacar la justicia de la política. Y yo creo que el PSOE en Tenerife, en los últimos tiempos, está demostrando no estar a la altura de lo que la ciudadanía necesita. Yo creo que no se puede empezar a decir que si esto viene atrás, que si es algo personal de otro partido. Hay que asumir las responsabilidades. Quien ha metido, quien ha incumplido y quien ha hecho la, digamos, la acción mal hecha es Fidela Velázquez, PSOE, Cayetano, PSOE. Y no estemos diciendo que si el anterior alcalde verbalmente de otro partido, porque eso creo que no es, eso creo que da muestras de cierta cobardía política. En segundo lugar, creo que el PSOE en Tenerife tiene que dar un cambio. O sea, no hay liderazgo, no hay, no hay, digamos, una política clara de cómo hacer las cosas. Están escapando hacia delante. Arona, Arona es un caso. Arona tenía una mayoría para gastar mucho tiempo y por problemas internos a dónde han llegado. Y en este caso, la ejecutiva insular no ha buscado soluciones. Pero está Arona, está Tacoronte. Tacoronte llevamos 15 meses, 18 meses, con un problema también de tres concejales que, en contra de la decisión de su partido, firmaron un pacto con otro partido y tampoco han resuelto nada. Vemos Santa Cruz, Santa Cruz perdieron. Santa Cruz, el PSOE perdió la alcaldía. O sea, ellos fueron los primeros culpables de que hubiese una moción de censura. Yo creo que el presidente insular del PSOE tiene que pensar un poco qué está haciendo y si no es capaz, dar un paso a un lado. O sea, que hay más gente. El PSOE se merece por dignidad y por historia y por valor, se merece otro tipo de actuaciones. Y que prime la honradez y que prime, digamos, la ética y que prime la ciudadanía antes que los intereses personales. Creo que, y voy a personalizar, creo que Pedro Martín tiene que resolver, tiene que actuar, tiene que tomar decisiones y si no, está capacitado porque no puede, pues, dar un paso a un lado y dejar que seguro que en el PSOE, yo estoy convencido que lo vemos con mucha gente del PSOE, hay mucha gente capaz. Y solamente una cosa, me gustaría que los partidos fueran también coherentes. El PSOE ha expulsado a gente y por interés también lo ha vuelto a remitir, como he hecho Ciudadanos y lo han remitido. Y hay casos no muy lejanos donde en La Palma, por ejemplo, por desoír el partido, fueron expulsados y luego por intereses políticos fueron remitidos. Entonces, yo creo que todos... A lo mejor es el caso de Ciudadanos, ¿no? Y Ciudadanos también. Yo creo que aquí nadie está libre de culpa y lo que no podemos hacer es tratar de mirar por otro lado cuando tenemos el problema dentro de casa. Entonces, yo le pido que reglen el problema y, sobre todo, que, repito, si Pedro Martín no está capacitado para liderar el PSOE en Tenerife, pues que dé paso a otros que estoy convencido y sé que en Tenerife hay mucha gente capaz. Claro, también hay que tener en cuenta que el Partido Socialista es una institución, es un partido en el que hay muchas familias, ¿verdad?, que se pelean abiertamente. Ahí también puede haber una explicación a todo lo que pueda pasar, ¿no? A lo mejor todos esos procesos se hacen en público también y por eso llaman la atención, ¿no? Déjame que hable Noelia y cerramos el tema contigo. Noelia, ¿qué opinión tienes tú, que eres miembro del Partido Popular? ¿Tienes tareas de gobierno en el Ayuntamiento de Los Realejos? ¿Cómo ves todo eso que le ha sucedido a la alcaldesa, a Fidela Velázquez? Que además son vecinas municipales, ¿no? ¿Qué valoración haces de todo esto? Bueno, ciertamente, bueno, comparto muchas de las cuestiones que se han comentado aquí y yo lo único que espero es que dimita claramente y rotundamente. ¿Por qué? Porque cuando nos toca en casa la justicia hay que darle una vuelta y la respeto, pero vamos a pensarlo y no estoy de acuerdo y puede ser justa o no justa. Y agradezco que además el compañero haya sacado el ejemplo más claro y que más ha dolido dentro del Partido Popular como es López Afonso. Una persona que con una prevaricación por adjudicar dos puestos de mercadillo en el que entendíamos todos que no era de justicia que dejara su cargo de alcalde, evidentemente irrespetando la sentencia, no hubo nadie que le temblara el pulso y menos al Partido Popular y menos a él, lo que lo dignificó como persona desde ese momento, dimitiendo de todos sus cargos públicos y sus responsabilidades orgánicas también dentro del Partido Popular. Para luego, como apunta el compañero, defenderse, si fuera posible, y alejado de la política, evidentemente pueda él luego tener otra sentencia si la hubiera. Por eso yo espero que ahora que le ha tocado al Partido Socialista con una sentencia clara de ocho años y medio, si no me equivoco, de inhabilitación a la alcaldesa, espero, sin que tenga que pensar nada el partido y sin que tenga que pensar nada ella como alcaldesa y primero como persona, es que dimita. Y nosotros estamos esperando que así lo haga y lo haga de una manera contundente y pronto en el tiempo. Aquí no hay nada que pensar, aquí estamos diciendo que no está nadie imputado. Hay una sentencia clara que le ha dicho que tiene que estar inhabilitada por ocho años y medio de cualquier cargo público y yo lo que espero es eso. Por otra parte, tristeza. Tristeza como puede dar que un caso de esa envergadura se dé en el Partido Popular o que se dé en cualquier otro grupo político, porque al final los únicos que sufren todo esto son los vecinos. En este caso, evidentemente de manera directa, los vecinos de San Juan de la Rambla, si hablamos de este caso. Y de cualquier otro municipio o el de Arona, en el que quien los sufre de manera directa son los vecinos. Y yo creo, desde mi punto de vista, que son ellos los que no se merecen que estas cosas pasen en política, porque además, viviendo lo que estamos viviendo y la que nos está cayendo, cosas como esta, y digo en cualquier grupo político, desprestigian todavía más la clase política. Y yo creo que no estamos para este tipo de asuntos ni nos podemos permitir este tipo de lujos, y menos, como digo, con la que está cayendo. O sea que yo espero, de verdad, que esa dimisión se produzca pronto. En cualquier caso, si el líder que tiene el Partido Socialista en Tenerife no está a la altura, serán ellos, y a mí en ese sentido no me voy a entrar a opinar, sino serán ellos quienes tienen que arreglar sus asuntos internos, y si no es un líder que esté a la altura, pues tendrá que decidir su partido si está o no está a la altura. A mí eso no me interesa para nada, esa labor se hace en todo caso, o me incumbe cuando se hace en el seno del partido en el que estoy, pero evidentemente yo espero que ahora, igual que en otro momento se les ha llenado la boca a miembros del Partido Socialista en ser contundentes con ese tipo de sentencias, nada más lejos, como digo y repito, con el de López, yo espero que ahora se produzca de la misma manera. Y en Arona lo mismo, tristeza por un municipio con muchísimo potencial, un municipio que además está sufriendo lo que no está escrito, pues por uno de los temas más sangrantes también que nos está pasando ahora, que es la inmigración irregular, y yo creo que definitivamente no se lo merece ese desgobierno que hay en el municipio de Arona. Nuestra portavoz del Partido Popular ha tendido la mano, pero no ha tendido la mano al Partido Socialista, ha tendido la mano a que haya un gobierno eficaz y efectivo para los vecinos, en este caso, de su municipio, a los que lo que necesita es que haya un gobierno estable para ayudarlo. Ya veremos, como ha dicho también la compañera, de qué manera. Lo importante es que primero ellos tengan claro qué es lo que van a hacer, limpien, en este caso, las instituciones de estos problemas, llámese Arona o llámese San Juan de la Rambla, y después el resto estamos ahí para seguir trabajando por los vecinos. Paco, cerramos este tema y nos vamos a la crisis migratoria que acaba de nombrar Noelia. Yo lo que quiero diferenciar aquí son dos aspectos totalmente diferentes. Nada tiene que ver el caso de Arona, que entiendo que si algo ha hecho el Partido Socialista es actuar, otros partidos, recuerdo el caso de Arona, Reverón, tuvo que salir del ayuntamiento realmente para ir a la cárcel. La historia de Arona es tan compleja que en este caso es totalmente diferente. Tiene para cinco capítulos. Es una división del grupo, no hay ni una sentencia, ni hay una denuncia al alcalde. La denuncia que se presenta en la Fiscalía nada tiene que ver con el alcalde, tiene que ver con otra serie de empresarios y abogados en este caso, por lo tanto no tiene que ver una cosa con la otra. Y con respecto a las decisiones de dimisión, una cosa es la decisión que pueda tener personalmente la alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidelas Velázquez, como la tuvo López, y otra cosa es que independientemente de la decisión que tenga Fidelas Velázquez, el partido se va a posicionar. Si algo ha destacado al Partido Socialista es, igual que el caso de Tacoronte, ayer salía en los medios de comunicación que el expediente no se ha paralizado. Y el caso de La Palma, yo no trataría casos de ese tipo, porque yo soy la primera en mi partido, el Partido Socialista no tiene un pensamiento único, como otros partidos de cara a la galería, aunque luego tengan disidencias internas, sí que es verdad que igual esa libertad de pensamiento nosotros la mostramos, y tanto públicamente, y existen diferentes vertientes, unas más a la izquierda, otras un poco más moderadas, pero lo que está claro es que los pactos en cascada, yo por ejemplo, que soy militante del Partido Socialista, no lo veo. A mí, a nivel político, hubiera un pacto en cascada, como lo hubo Coalición Canaria-PSOE, y yo en mi municipio me quedaría en la oposición, lo tengo clarísimo. Por lo tanto, yo creo que cada uno entiende la singularidad de su municipio, igual que lo que pasaba en La Palma. Ellos entendían que pactar con el PP, porque el enemigo era Coalición Canaria, en este caso, político, y el que había hecho daño por toda la trayectoria de gobierno que había tenido en esa isla, y por lo tanto, eso es lícito. Estamos mezclando, yo creo, una sentencia, que es el caso de Fidela y Cayetano, con otras diferencias del partido que son diferentes. Hemos hecho un resumen de la situación del PSOE en Tenerife. Eso solo pasa en el PSOE, cuando a veces se toman una serie de directrices, y queremos que todos sean. Hay muchísimos pactos en la isla de Tenerife y en otras islas, donde pacta Coalición PP, si se puede con Coalición Canaria, por ejemplo, un pacto súper extraño en Monavista del Norte. Bueno, en San Juan de la Rambla, Fidela consiguió también. Con Coalición Canaria, entonces hablamos de situación, y fue a declarar a favor de Fidela, un concejal de AIS, Coalición Canaria. Por lo tanto, yo sí creo que hay que darle esa posibilidad. La sentencia ha sido ayer, y ella va a hablar y va a tomar su decisión. Ya después, cada uno, podemos opinar si está bien o debería haber dimitido, si no, lo que está claro es que no es una sentencia firme, que también hay que dejarlo claro. Es una sentencia que se puede recurrir. Es recurrible. Y yo aplaudo, a lo mejor yo soy partidaria más de lo que hizo el compañero López Afonso, es decir, de defender, dar un paso atrás, pero no es porque se lo impuso su partido, sino quizás la coherencia. Antes de que se lo impusiera el partido, lo hizo él, ¿no? Lo hizo él mismo, por lo tanto. A lo mejor Fidela está pidiendo que la dimitan, ¿no? No, no creo, pero tengo claro que a Fidela va a ser clara y va a salir en los medios de comunicación. Va a estar siempre relacionada con el Partido Socialista, ¿no? Lleva toda la vida. Es una histórica del PSOE en esta isla, ¿no? Bueno, histórico es lo que estamos viviendo en las costas, cambiamos de asunto, señores, lo que estamos viviendo en las costas de las islas desde hace ya unas cuantas semanas. Estamos empezando a revivir lo que vivíamos hace 20 años atrás con la llegada de personas que llegan hasta las islas en busca de un universo, de una vida mucho mejor de la que pudieran tener, pero claro, esto lo hacen jugándose la vida. Aquí tenemos que hablar de mafias, de la inmigración, que son los que se lo llevan calentito y tenemos que empezar a hablar de un colapso en los servicios de acogida de todas estas personas que tenemos en el archipiélago. Pero, para muestra, el muelle de la vergüenza que titulamos nosotros, el muelle de Arguineguín, esto ha cogido con el paso cambiado a todas las administraciones, desde el Estado, y bueno, llevamos hablando de esto varias semanas ya aquí y en Xenadu Radio Tenerife. Antolín, ¿qué podemos decir sobre esto? Bueno, el problema de migración ya no por recurrente, deja de ser menos importante ni menos grave. Yo creo que es un problema de ejemplo de la dejadez política que el Estado y Europa tiene con Canarias. Yo creo que es un problema que se viene denunciando desde septiembre del 2019, el incremento que se está produciendo en los países africanos de los grupos y las mafias con el tema de la inmigración. Se ha cerrado, se ha cerrado, y más con el tema de la pandemia, se ha cerrado la ruta del sur de Europa y han dejado abierta Canarias. Yo creo que la necesidad de atender humanitariamente a estas personas es importante, pero también y no menos importante es atender las necesidades de Canarias como parte del Estado español y como parte de Europa. Y en ese apartado ha quedado claro que ni el Estado ni Europa han asumido la responsabilidad que tienen con respecto a este tema. Bueno, hemos estado viviendo durante todos estos meses de denuncias por parte de las organizaciones, tú lo que vas a decir, el muelle de avergüenza, que no han podido, como dijeron la semana pasada, que iban a desmantelarlo, no han podido porque sigue la llegada. Ha habido manifestaciones de vecinos de Arguineguín. Bueno, aprovechando, déjame que haga la punta, Antolín, y ya te continúo, aprovechando las circunstancias por radicales, intentando quedarse con la causa, ha hecho que ha provocado el rechazo absoluto por parte de la población de Arguineguín, que son los que se estaban manifestando, y no precisamente porque llegaran aquí personas. La población de Arguineguín se manifiesta por el trato que no se les puede dar a estas personas. O el maltrato que se les está dando. Las condiciones infromanas que estaban recibiendo. Pero bueno, estaba diciendo lo del campamento, muy malo campamento, aquello parecía un hacinamiento, que iban la semana pasada, querían haber desmantelado, no han podido, porque sigue llegando continuamente, siguen llegando todos los días, pues pateras, sobre todo al sur de Gran Canaria, como aquí al sur de Tenerife. Y esto va más, no hay respuesta. Aquí tuvimos, después de mucho insistir, vino el ministro Escribá, demostrando un total desconocimiento y desprecio hacia estas personas y hacia Canarias. Se marchó, pasó un mes y pico, no ha hecho nada. Lo único que sigue son declaraciones donde lo único que dice que esto es muy complicado y que falta coordinación entre los ministerios, parece que es alguien ajeno a esta responsabilidad. El viernes está anunciada la visita del ministro del Interior Marlaska y de la comisaria europea. Bueno, pues seguía avanzando el tiempo y el problema es que esto sigue creciendo. Y a mí, aparte del trato de estas personas, que lo único que buscan ellos es seguir su ruta, su camino hacia Francia, hacia Bélgica, hacia Alemania, donde ellos tienen realmente sus contactos, donde quieren encontrar un futuro más prometedor para ellos y sus familias, lo que preocupa también es las consecuencias que está trayendo para la sociedad canaria. Tú lo acabas de decir, ¿no? Esas manifestaciones, grupos contra el maltrato, pero también ciertos movimientos interesados creando un sentimiento de rechazo hacia estas personas que no se merecen, no se merecen, no se merecen porque lo único que buscan ellos, repito, es un futuro mejor. Pero también es entendible que personas que lo están pasando muy mal, que están yendo a la cola de los bancos de alimentos a pedir comida para sus hijos, que no reciben, que están sin trabajo, que muchos están sin vivienda o siendo desahuciados. También lo que se está ofreciendo tampoco les ayuda a ellos a ser pacientes. Cuando época de bonanza, que también hemos tenido crisis migratoria, y la gente estaba bien, pues bueno, se entendía. Pero ahora mismo es difícil de entender. Cuando a alguien se le rechaza una solicitud de ayuda, ver lo que está pasando. Yo creo que el Estado tiene que asumir su responsabilidad, tiene que darle salida a estas personas en un principio hacia el territorio preinsular, donde además, según los últimos informes de la ONG, el 60% de las plazas están libres en el territorio preinsular para darle una acogida digna. Y en Canarias estamos con una saturación del 800%. No tenemos, porque lo único que se ha ocurrido ahora es habilitar unos edificios insalubres, cerrados en muchos casos, en Tenerife por ejemplo, en las canteras, que eso lleva más de 10 años cerrado, habilitarlo. Entonces yo creo que el Estado tiene que asumir su responsabilidad, dar la acogida y forzar a Europa a que también colabore en este trato que hay que darle a estas personas. Bueno, nos quedamos con esto, enseguida opina Noelia sobre esto, también Macu, y sobre otros asuntos ya vamos a ir, permítanme la expresión al fuego, ¿vale? Porque entramos en el último bloque. Nos vamos a Publi y enseguida estamos de vuelta con más.